Y claro, no es factible por culpa del TNT, pero aunque fuera factible teniendo el TNT, uff, lo veo... no sé... Aquatic Park, vale, mapa de atraco, ¿ok? El baúl, a ver qué tal. A ver, salió. No me preguntéis por qué, peceros, pero me he levantado, que son las 3 y media, casi, y no puedo dormir. Y, no sé por qué, digo, oye, pecero, ¿por qué no haces un vídeo en plan abriendo 50 cajas? A las 3 de la noche. Y aquí estoy, para que veáis que no va en coña, ¿vale? Lo tengo ya todo preparado para grabar el vídeo, y son las 3 y media, justo. Y si os fijáis... No se escucha nada, obviamente, porque todo el mundo está durmiendo, porque son las 3 y media de la noche. Entonces, había pensado de hacer un vídeo, pues eso, lo que os he dicho, ¿vale? De, de a ver, tengo ahora mismo 6 cajas grandes y 101, 101 cajas normales. Estoy por abrir una caja grande para quedarme con 5, y 51 para quedarme con 50. Yo creo que para Rosa tendremos suficientes. Así que, el vídeo de hoy, peceros, va a ser esto. ¿Qué es lo que puede pasar cuando abres más de 50 cajas por la noche, a las 3 y 31 de la noche? Vale, peceros, vamos a darle caña. A ver... Modo rey, cap, modo rey, cap, modo rey, cap, modo rey. Mira, me podrían salir... Eh... Dynamike. Y, pam, las habilidades estelares. No lo creo que me salgan. Pero, estaría guay tener 200 de oro más. Entonces, cuando tengamos 1250 de oro, subiremos... Subiremos a otro brawler de nivel, ¿vale? Ok. Abriremos primero la caja grande. 49 de oro. Darryl. Carlos. No está mal. No está mal, no está mal. Ok. Vale. Ahora tenemos que abrir 51. Una. No está mal. De momento, nada bueno, eh. Tres gemas no está nada mal. Vale. Creo que vamos a subir a crow. Subimos a crow. Subimos a crow. Ok. Subimos a crow. Vamos. Vale. 45 cajas más, chicos. Venga, alguna habilidad estelar. No. No. Venga. Vamos, vamos, vamos. De momento, nada. Tres y 35 de la noche. Venga, una lección. Nada. Tres y 35 de la noche. Venga, una lección. Venga. 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 No va a salir nada, eh. No me va a salir nada. Venga. No. Veintiséis cajas más. No me sale nada. Vamos. Venga. 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 Es que es muy tarde. No me encoña. Venga, va. Por favor. Hostia puta. No miran nada, eh. Posiblemente no nos toque nada, eh. Nunca se sabe. Voy a probar de hacer una cosa. Voy a apagar el juego y lo voy a volver a poner. Ok. Me duele, eh. De aguantar el móvil, tío. Me duele que te cagas. Aguantar at the speed. Ok. Vamos a abrir una que no tendría que abrir, pero bueno, da igual. Me cago en la leche. Venga, va. Una habilidad estelar de tres que tengo, por favor. Quiero que me salga una. Quiero que me salga. Me tiene que salir sí o sí. No me sale la leche de fruta. En teoría esta es la última. Pero voy a abrir más. Voy a aprovechar que es muy de noche. Venga, bají. Vamos, vamos. Nada. 8 gemas. No estoy cuento. Nada. Ojo. Mira esto. ¿Puedo subir otro a nivel 9? Dios. ¿A cuál subimos? A Brock. Brock, 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 Brock. Ay, ¿qué haces? Brock, 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 Brock. Ya ves. Voy a abrir diez más. Ahora tengo cuatro Brawlers. Con la posibilidad de tener la vida estelar. No me va a salir nada, tío. No me va a salir. Ya va, por favor. No me salen de locura, eh. Solo quiero una. Solo quiero una. Me estoy pasando. Me voy a quedar sin rosa. Lo voy a dejar en 25. 24. No sé, en 25. 27. Ya está, ya está. Una más. Una de estas. Y una más. Ya está. No puedo más. Porque al final me voy a quedar sin rosa. Y quiero a rosa. Ahí lo dejamos. No puedo hacer más porque estas cajas son para rosa. Voy a abrir cinco más. Está muy mal, tío. Después, después no vas a tener cajas, tío. Después no voy a tener cajas. Me cago en la leche. Es que no me sale, tío. Solo me sale Bobby Carl. Bobby Carl. Eso significa que los demás los puedo subir. Sí. Eso significa que los demás los puedo subir. Bobby Carl. Vale. Pues aquí lo dejamos, chicos. Es que son las 3 y 40. O sea, ya, ya. No sé por qué. No sé por qué. Pero me he levantado. Con, con, yo qué sé. Que no tenía sueño. Y ahora estoy así como muy activo por culpa del vídeo. Espero que después de este vídeo me pueda ir a dormir tranquilamente. Es que no sé si estoy gritando mucho. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, peceros. Lo he intentado, ¿vale? Hacer un vídeo a las 3 y 40 de la noche. Abriendo. ¿Cuántas cajas he abierto? 81. He abierto 81 cajas pequeñas. Y 5 de las grandes. Eran para rosa. Me toca mañana. Me toca mañana. Vamos. Jugar como el que más. Así que paseros. Gracias por haber visto este vídeo. Si os te ha gustado, agradecería que dejarais un pedazo de like. Recuerda que tu like es muy importante para mí. Suscríbete si todavía no te has suscrito. Nos vamos viendo. Nos vamos esperando. Y vayas. Chau. 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 Oum. Chau.